Bueno, continuamos aquí en directo desde Canal Sierra de Cádiz, este especial noticias que ya saben que desde hace unas semanas ponemos en marcha todos los días en directo entre las 12 de la mañana y eso de las 2 de la tarde más o menos, y en el que el COVID, desgraciadamente, muy a nuestro pesar, pues tiene un valor, tiene una importancia, tiene un lugar, tiene un espacio. Esperemos que ese espacio vaya menor, nosotros vamos a mantener nuestro compromiso con la actualidad, con la información en la comarca, pero bueno, tenemos pensado ir cambiando un poco el formato conforme pues esta pandemia pase, que es lo que queremos, y no tener que estar pendiente de los datos en sí de la pandemia, ni muchísimo menos, sino poder hablar de otras cuestiones que ya va siendo hora de que toquen en la comarca de la sierra. Fiestas, celebraciones, eventos, que cómo se echa de menos, cómo se echa de menos la normalidad, ¿verdad? Bueno, hemos recibido en la comarca de la sierra la visita, bueno, un vecino de la sierra, un vecino de Arco, que es el delegado provincial de administración local, de justicia y hasta hace poco de turismo, Miguel Rodríguez. Nuestro compañero, Juan Manuel López Curro, pues ha estado hablando de él, con él, de estas cuestiones que tienen que ver con la comarca de la sierra y que afectan a su área, que son de actualidad, y de la que nos puede el delegado pues dar buena cuenta de ellos, sobre todo con temas relacionados con la administración local. También parte del turismo, que ha estado hasta ahora ocupando ese cargo de responsabilidad. Así que vamos a escuchar esa entrevista que Juan Manuel López Curro, pues ha hecho al Miguel Rodríguez, el delegado, como decimos, de administración local y justicia de la Junta de Andalucía, en Cádiz, el arcense Miguel Rodríguez. Bueno, pues la mañana de hoy estamos aquí en Miartín, con el delegado territorial de justicia, administración local y antiguamente también de turismo, Miguel Rodríguez. ¿Sigue así o me equivoco, Miguel? No, no, lo ha dicho perfectamente, da falta de regeneración, pero bueno, lo ha dicho estupendamente. Actualmente ya no eres delegado territorial de turismo, pero sigue con las otras atribuciones, ¿no? Exactamente, ahora, bueno, hemos decidido, para poder tener la posibilidad de ser más eficientes en el trabajo, pues incorporar, en este caso, una nueva delegada territorial de turismo, y yo me quedo con las competencias de regeneración, de justicia, administración local, que ya previamente, pues venía ejerciendo, ¿no?, por una cuestión pura de eficiencia, y para poder llegar a más ciudadanos y para poder dar un mejor servicio público de lo que se da, ¿no? Miguel, ¿y la tarea que estás llevando ahora mismo a cabo con lo que estás encontrando? Bueno, pues yo soy una persona bastante positiva, nos gusta estar cerca de los ciudadanos, y mira, yo creo que la política y los servicios públicos se hacen desde abajo, ¿no?, desde el suelo. Y en estas competencias de administración local, pues me siento especialmente contento de poder llevarla a cabo, porque conocemos la auténtica realidad, ¿no?, con lo que me preguntabas, de cuáles son las primeras necesidades de los ciudadanos, de los municipios, de las administraciones locales, que al final son las primeras que tienen contacto con los ciudadanos, y ahí es donde ejercemos esas competencias desde la Junta de Andalucía para dar esta cobertura a los municipios, para dar esta cobertura a los ciudadanos, y eso es lo que hemos venido a hacer aquí hoy, ¿no?, a trasladar al presidente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, pues todas las herramientas que desde la consejería, pues vamos a poner en pie, para ayudar, pues, a estos ayuntamientos y para ayudar a todos los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz. Como delegado de administraciones locales, me imagino que conocerás de primera mano cuáles son los problemas del ayuntamiento, y sobre todo los pueblos pequeños, como los de la sierra, ¿no?, ¿qué es lo que más recibe, qué peticiones tienen más de estos alcaldes? Bueno, vamos a ver, a nadie se nos escapa que uno de los males endémicos, de los principales problemas que tienen los ayuntamientos es la financiación. En ese sentido, pues aprovecho, ¿no?, para hacer un llamamiento a la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, porque entendemos que Andalucía, pues, sale siempre perjudicada en ese reparto de fondos que se llevan a cabo desde el gobierno central, pero no obstante, a problemas-soluciones, y como problemas-soluciones, pues, en ese sentido, ha venido hoy el director general de administración local, Joaquín López Isito, una persona especialmente comprometida con los pueblos y con la sierra de Cádiz, que ha estado en varias ocasiones en municipios de la sierra, y venimos a anunciar, pues, además de las obras PFA, que, como todos saben, pues, son cofinanciadas por la Junta de Andalucía y que ayudan a mejorar e impulsar, pues, ciertos espacios de los municipios, también venimos a anunciar otra serie de subvenciones para ayudar a la mejora de infraestructuras municipales y para ayudar a la despoblación, que es uno de los problemas fundamentales también que tienen los municipios de zonas como esta. Estamos hablando de municipios pequeños, municipios que tienen que dar un paso adelante y en ese paso adelante siempre van a contar con el impulso de esta consejería que lidera el vicepresidente Juan Marín, como es administración local. Así que esos problemas, yo diría, fundamentales de financiación, por un lado y de despoblación, por otro, son los que marcan la estrategia de esta consejería para llevar a cabo, pues, bueno, con esas herramientas que hoy venimos a anunciar. Hablamos de que en la sierra somos todos, casi todos, menos arco, un poquito más grande en municipios pequeños, pero no por ellos con menos derecho que ciudades más grandes, ¿no? Bueno, el buen perfume dice que se sirven tarros pequeños, ¿no? Yo he sido enamorado de la sierra de Cádiz, como ustedes bien saben, como vecino de Arco de la Frontera y buen conocedor de todos los municipios que componen esta comarca de la provincia de Cádiz y, efectivamente, el número de habitantes no tiene que ser un hándicap para recibir servicios públicos y, por lo tanto, además del trabajo que puedan hacer otras administraciones, que en realidad tienen competencia para llevar a cabo esta serie de servicios, como puede ser Diputación, en este caso, pues, la Junta de Andalucía se siente una garante de todos estos municipios con menos habitantes y yo creo que en estos dos años de gobierno lo estamos demostrando. Además, de dar estos servicios a través de las subvenciones y de ayudas e incentivos económicos que decía, creo que también es muy importante el trabajo de acercamiento a los municipios, el hablar cara a cara con los alcaldes y con los representantes públicos que tienen cada uno de estos municipios. Aquí no hemos venido a jugar a color, aquí hemos venido a jugar a ayudar a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la comunicación es algo fundamental. Tenemos que conocer y para ello, para conocer, tenemos que comunicarnos con los representantes públicos de todos los municipios de la Sierra de Cádiz y ese es nuestro trabajo. Un trabajo difícil, pero también un trabajo bonito y comprometido con la ciudadanía de esta zona de la provincia. Hablaba de hace dos años que entró usted en el gobierno, hasta hace poco ha sido delegado territorial también de turismo. ¿Qué balance nos puede hacer de tu trabajo? Bueno, mira, yo creo que la provincia de Cádiz es uno de los diamantes más bonitos y más grandes que pueda tener no solo Andalucía, sino también España y también puedo continuar hablando hacia arriba. En este sentido, cuando llegamos a la Consejería de Turismo, justo antes de que empezara la dichosa pandemia, estamos dando los mejores datos de turismo de la historia de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, ahí yo hago una lectura muy clara y es que tenemos la mejor materia prima, tenemos también un sector privado muy fuerte y con pulmón y que apuesta por la provincia y también creo que se han hecho bien la tarea desde la Consejería de Turismo en cuanto a trabajos de promoción, en cuanto a trabajos de incentivos hacia el sector privado. Ahora mismo estamos en un momento de hacer estrategia, que ya la estamos haciendo desde la Consejería, y preparar el escenario que se nos avecina en los próximos días. Como decía antes, soy una persona positiva, creo que estamos en el mejor sitio del mundo, creo que estamos en el sitio más atractivo del mundo de cara al turismo y lo único que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo y yo estoy convencido de que en poco tiempo veremos de nuevo los brotes verdes en la economía y en la reactivación turística, como no puede ser de otra manera. Y para finalizar, ya pronto los ITI, que van a hacer un reducido económico aquí en la provincia y sobre todo en la comarca, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las principales herramientas que teníamos en la Consejería de Turismo, en relación al turismo aquí en la Sierra de Cádiz, en la ITI Pueblo Blanco, como ustedes bien saben, pues lideraba hasta hace prácticamente dos o tres semanas. Y bueno, cuando llegamos a la delegación nos encontramos con que el gobierno que había en ese momento no tenía fe ninguna en el proyecto ITI Pueblo Blanco y tuvimos que creer, el turismo es una cuestión de fe, lo primero que tenemos que hacer es creer en el turismo, creer en nuestra Sierra de Cádiz y en utilizar al máximo todas las herramientas que tengamos para sacarle el máximo partido y el máximo jugo. Nos encontramos un proyecto completamente bloqueado porque yo creo que faltaba fe, faltaba metodología porque primero faltaba fe y esa fe en la que hemos puesto nos hemos remangado y hemos sacado adelante el proyecto. Si yo quiero, en junio empezará a ejecutarse la primera línea de señalética, veremos en nuestro municipio una homogenización estética de todas las señales de turismo y ya también podemos anunciar que ha salido a licitación el proyecto de las oficinas de turismo para todos los municipios de la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, esto no es una cuestión de palabras, es una cuestión de hechos y esos hechos yo creo que van a ser los que van a poner en pie la reactivación turística de la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, los vecinos siempre van a tener aquí un aliado en la Junta de Andalucía, en esta consejería que lidera el vicepresidente Juan Marín en materia de turismo, en materia de regeneración y transparencia, en materia de justicia y por supuesto en materia de administración local para echar mano a mano y codo con codo con todos los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz y con cada uno de sus representantes municipales. Pues muchas gracias y esperemos que esos brotes verdes que están por venir están ya cada vez más cerquitas, los tengamos pronto ya en la comarca de la Sierra. Nos vamos hasta otro punto de la Sierra. Bueno, pues ahí están las palabras del delegado, del delegado provincial de administración local, justicia y turismo. Siempre me gusta reivindicarlo y me da igual del partido que sea, créanme, me da igual, me da igual del partido que sea. Creo que a la comarca le conviene que haya gente de la Sierra en la donde se toman las decisiones. Lo he dicho con el senador, por ejemplo, Alfonso Moscoso, lo hemos dicho cuando ha habido diputados y hay diputados provinciales desde la Sierra, Manuel Ángel Chacón, que ocupa responsabilidad, por ejemplo, en diputación del Partido Socialista, en este caso Miguel Rodríguez de Ciudadanos, y bueno, si en algunos momentos el Partido Popular también ha tenido dirigentes, pues también lo hemos dicho. Es que da igual, el partido es lo de menos. Bueno, para ustedes no. Habrá algunos que prefieren una opción política a otra, evidentemente, pero para nosotros lo importante sobre todo es eso, que al final, si los nuestros también están ahí en la toma de decisiones, que eso repercuta positivamente para la Sierra y entendemos que debe de ser así, si hay gente de por aquí. No tendría por qué ser, pero bueno, suele ser, suele ser. Por lo menos los tenemos más cercanos. Bueno, os daba los datos del COVID a lo largo del programa, muy importantes esos datos, porque empiezan a ser muy positivos, sobre todo en algunos municipios de la comarca de la Sierra, pero hay aspectos que no he analizado, como por ejemplo, pues los datos a nivel provincial del acumulado de la pandemia, datos oficiales que ya se tienen que actualizar con los últimos datos, pero para que tengamos una visión de cómo está la situación, de cómo lleva la situación, casi un año ya en la provincia de Cádiz. Ha habido 70.218 casos en la provincia, de los que 6.509 han sido en la sierra. Ese es el dato provincial oficial, ya les digo yo que se va a actualizar, y van a subir a 70.614 en la provincia, con 6.570 en la sierra, porque acaban de salir los datos oficiales. Pero eso en cuanto a incidencia global en la comarca de la Sierra de Cádiz, en la provincia, y eso hace ver la importancia que tiene el tema de la pandemia. 70.000 personas son muchas personas, muchas personas. Si ponemos a nuestros municipios, pues el doble de habitantes de nuestro municipio con más habitantes, que es Arcos, pues algo más del doble son las personas que han tenido el virus a nivel provincial, y eso desde el inicio de la pandemia. Hay que tener cuidado. Bueno, esto supone que todavía seguimos con una tasa todavía elevada en cuanto a hospitalizados, por ejemplo, en la provincia, y ahí es donde hay que poner el foco, porque esos datos son los que al final marcan todo lo demás. 4.727 personas, de esas 70.000 que han tenido el virus, pues en estos momentos están hospitalizadas, de las que 449 están en la UCI. perdón, 427 están en la UCI. Me he ido al otro dato. De la comarca de la Sierra, pues hay 449 hospitalizadas desde el inicio de la pandemia. No es que estén ahora mismo hospitalizadas. 44 en UCI. Así que, ese dato, como decimos, también hace pensar. En cuanto al dato de fallecidos, hay que tener en cuenta que la comarca de la Sierra copa prácticamente el 10% de los datos provinciales, 1.230 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la provincia. Hay que meterse ese dato también en la cabeza, porque ahora que los datos son muy positivos, no hay que olvidar eso. O sea, hay que hacer vida. Siempre saben que soy partidario de que hay que hacer vida, pero hay que tener cabeza. Hay que ver lo que se hace. 120 de esos fallecidos en la comarca de la Sierra, hoy se ha notificado uno más. Son 121 en la sierra. Y a nivel provincial también han subido a 1.256. O sea que los datos son duros y son importantes. Frente a esto, pues solo existen las vacunas. Solo existen las vacunas. No hay más. La noticia de esta semana, bueno, pues que siguen llegando dosis de vacunas, en concreto, de dos casas. La primera de ellas, Pfizer-BioNTech, que fue la primera que ya mandaba vacunas a España y que ha ralentizado mucho sus envíos, hay que decirlo, que se supone que en abril dicen que se recuperará, pero de momento esta semana llegarán 520.650 nuevas dosis de vacunas, como nos da a conocer el Ministerio de Sanidad. Estas y otras que llegan de AstraZeneca, pues se contabilizarán en el número total de vacunas disponibles del próximo miércoles. En concreto, de AstraZeneca, como pueden ver, 380.000 vacunas. Esto va a permitir que España haya recibido ya 5.400.000 dosis acumuladas en los próximos días. a ritmo de 900.000 a la semana vamos lento, pero bueno, todo el mundo ya está viendo luz al final del horizonte, vamos a intentar que eso sea así. Extremen todavía las precauciones, todavía hay muy poca gente vacunada, pero a ver si la cosa va mejorando. Bueno, me voy a ir hasta Urique, donde tengo una nueva conexión, donde el concejal de la Formación Andalucía por sí, José Antonio Bautista, nos va a hablar de algunos asuntos de actualidad importantes para la localidad, entre ellos, por ejemplo, el tema de los bomberos del grupo de rescate en montaña, hemos tratado incluso de hablar con ellos, pero es verdad que están en negociaciones ahora mismo con el consorcio y han preferido que esperemos a ver esas negociaciones y demás. Ya saben, hay un grupo de rescate de montaña que bajo mi criterio hacen muy buena labor, sobre todo cuando se dan situaciones complicadas por ahí arriba y la gente suele entrar donde casi no debe, son expertos en la materia y yo creo que evitan muchas tragedias, pero se había anunciado que incluso podría desaparecer este grupo especializado. El concejal, como decimos, de Andalucía por sí nos habla un poco de este tema, nosotros seguiremos tratando de contar con información al respecto para daros a conocer. Vamos a escuchar a José Antonio Bautista. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia a esta nueva invitación pública de la cena. Y el hecho de haberos convocado hoy era básicamente para hacer algunas reflexiones con respecto a un punto en concreto que se hizo el otro día en el pleno de Urique y el punto y el punto era una declaración institucional de apoyo al grupo de rescate de montaña. Como todos sabéis, pues tuvimos la triste noticia hace ya algunas semanas de que iban a dejar de prestar servicio en nuestra localidad y en la sierra en general y teniendo en cuenta eso, pues a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque es un servicio que se está prestando desde hace 20 años y que nosotros consideramos que era importantísimo en la sierra, no por nada sino porque ya han tenido en estos años más de 500 intervenciones a lo largo de todo este tiempo que han estado prestando el servicio y nos parece que es imprescindible sobre todo cuando vienen turistas a la sierra y tienen cualquier tipo de incidente porque se pierdan, porque se caigan o por cualquier otra vicisitud que puedan tener y lógicamente pues esto da una cierta garantía de que no van a tener mayores problemas que el incidente en sí y por lo tanto pues nosotros consideramos que era un servicio que se tenía que seguir prestando y que se tenía que seguir haciendo en nuestra sierra y en Ubrique en concreto teniendo en cuenta que es el parque de Ubrique el que tiene la sede actualmente y por lo tanto pues nosotros una vez que tuvimos conocimiento de eso nos pusimos en contacto con estas personas con las personas que prestan servicio en el grupo de rescate de montaña y les pedimos que nos explicaran cuál era el problema y teniendo en cuenta pues que eran unos problemas que son perfectamente asumibles por parte del consorcio porque todos hemos visto que bueno por parte del consorcio pues cuando les parece y cuando les da la gana se hace lo que tienen a bien y en esta ocasión en concreto pues llevan bastantes años dándole largas a estas personas que prestan el servicio y por lo tanto pues nosotros consideramos que era importante el que por parte del ayuntamiento de Uriques al menos que es el sitio donde tienen la sede este cuerpo pues que se mostrara el apoyo de los representantes del ayuntamiento y bueno pues así lo hicimos nos pusimos manos a la obra nos pusimos a trabajar sobre eso presentamos una propuesta esa propuesta se presentó en la misma comisión informativa ese mismo día y por parte de los portavoces pues decidimos que sería interesante hacerlo en vez de como propuesta hacerlo como una declaración institucional y finalmente pues se sumaron todos los grupos políticos se apoyó esa propuesta que se hace por parte de Andalucía por sí que finalmente vuelvo a insistir se transformó en declaración institucional y nos parecía lógico nos parecía de recibo y nos parecía que era una deuda que teníamos los uriqueños con este grupo de rescate porque bueno pues llevan muchísimo tiempo prestando ese servicio lo llevan prestando de forma voluntaria y altruista y bueno pues ya va siendo hora de que se reconozca esa labor que se les incentive de alguna manera tal y como lo están solicitando ellos y que se lo tomen en serio y por lo tanto pues que tengan el apoyo de los representantes políticos del Ayuntamiento de Ubrique y que de esa forma si contribuimos a mejorar la situación en la que se encuentran ellos y sobre todo si contribuimos a hacer un poco más de presión ya que la señora alcaldesa siendo vicepresidenta no ha podido hacer las presiones oportunas pues a ver si con el apoyo del Pleno en su totalidad conseguimos sacar esto adelante conseguimos que estas personas vean reconocido su trabajo conseguimos que tengan ese incentivo que se les está solicitando o que se está solicitando por su parte y que bueno pues sea una realidad lo antes posible ¿no? por lo tanto pues nosotros estamos contentos de que de que todos los grupos políticos decidieran apoyar esa propuesta que se hacía por parte de Andalucía por sí y nada más seguiremos trabajando no solamente con eso sino seguiremos trabajando para intentar mejorar la situación de los ubriqueños en cualquier aspecto que creamos oportuno por lo tanto termino invitando a todos aquellos que tengan cualquier inquietud cualquier problema a que nos lo trasladen porque si nosotros hemos conseguido hacer esta declaración institucional y ya tenemos conocimiento de que están volviendo a sentarse por parte del consorcio con los representantes del grupo de rescate de montaña pues si conseguimos empujar un poquito en esa dirección no solamente en esto sino en otros muchos ámbitos y en otros muchos aspectos pues entre todos conseguiremos que Ubrique salga para adelante y que tengamos pues mejores servicios mejores prestaciones y que estemos a la altura de lo que los ubriqueños nos merecemos ¿no? Pues hay que dar esa propuesta de Andalucía por sí Ubrique esa reivindicación esa petición de que el grupo de rescate en montaña siga prestando servicio en la localidad vamos a conocer las previsiones del tiempo hablo antes de cómo se esperan las lluvias cuando se esperan en el campo pero vamos a conocer las ahora las previsiones del tiempo pero antes antes que se me quedaba el tema sobre la mesa de hecho me he lanzado unos minutos antes lo tenía que haber puesto antes lo debo de reconocer bueno y si de lo que a mí el alcalde de Arcos ha valorado los datos tan positivos del COVID de la localidad ya saben no tiene tasa cero porque eso es complicado en municipios grandes en ciudades grandes pero la tasa de Arcos cercana ya a la tasa cero vamos a escuchar al regidor pues acaba se acaban de actualizar los datos por la Junta de Andalucía por municipios y en Arcos de la Frontera tenemos una gran noticia la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes ha bajado a 26 yo teniendo en cuenta estos datos creo que son de los datos más pequeños de incidencia acumulada que hay ahora mismo en todo el país estos datos significan que en los últimos 14 días ha habido 8 contagios y en los últimos 7 días solamente ha habido dos contagios por lo que si tenemos en cuenta los datos que nos han proporcionado ahora mismo en Arcos solamente hay activos o socasos de COVID actualmente por lo tanto son de los datos más bajos que ahora mismo tiene el país y como siempre digo por una parte hay que dar la enhorabuena por el gran comportamiento que tenemos al haber comportamiento de todos los ciudadanos de Arcos por haber bajado la cifra de contagios a esta mínima cantidad comportamiento ejemplar en muchos casos pero también digo que tenemos que seguir persistiendo y que tenemos que seguir continuando llevando a cabo la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros para cumpliendo la normativa vigente y que sigamos rebajando los casos como hasta ahora pero que no hay que relajarse por favor no hay que relajarse vamos a seguir igual aunque los datos sean pequeños pero que es necesario es necesario poder hacerlo para continuar en esta tendencia y poder volver a la normalidad lo más pronto posible daros cuenta que hemos pasado momentos muy complicados muy malos hemos llegado a tener una incidencia de 1200 por cada 100.000 habitantes ahora mismo solamente tenemos 26 fijaros que la media de España está en 175 ahora mismo y nosotros estamos en 26 esto está muy bien y tenemos que seguir persistiendo para llegar a cero para evitar todo tipo de contagios para vivir tranquilos para tener una vida normal pero que esto no se ha ido todavía que esto si no seguimos haciendo como hasta ahora con nuestro comportamiento puede que en algún momento tengamos algún repunte y tengamos que volver atrás por lo tanto muchas gracias por una parte por vuestro comportamiento por lo que hemos conseguido hasta ahora y por otro lado hay que seguir persistiendo y hay que seguir en alerta para seguir evitando los contagios en nuestra localidad bueno datos bastante positivos ya lo decía es verdad que uno tiende a mirar a Arcos porque es el municipio al final donde vive eso creo que no debe de sentar mal a nadie en la comarca de la sierra pero de verdad que en este caso se destacaba porque es uno de los municipios que ahora mismo a día de hoy mejor se están comportando los datos cuando es complicado porque en la ciudad mientras más grande sea pues más complicado es que se vean esas tasas tan bajas porque esto está demostrado al municipio pequeño parece que hay menos posibilidad de contagio se controlan más cuando hay casos positivos mientras cuanto más grande es pues se dan esta situación esta situación es complicada Arcos al ser el municipio más grande de la provincia de la comarca sin ser un gran municipio en cuanto al número de habitantes pues es el que suele darnos también muchos disgustos o uno de los que suele darnos muchos disgustos en cuanto a los datos en la sierra pero a día de hoy pues la tasa de 26 una tasa magnífica a ver si conseguimos mantenerla ahí con mucho cuidado con mucha precaución vamos a intentar mantenerla por lo menos ahí el máximo tiempo posible dicho esto claro sí ahora sí vamos a ver las previsiones del tiempo que nos traen para hoy desde la agencia estatal de meteorología son estas Hola que tal este martes seguirán los cielos nubosos en gran parte de España pero con pocas precipitaciones esta mañana hemos comenzado la jornada con nubes bajas y brumas en gran parte de la península más compactas en el noroeste con precipitaciones irregulares en Galicia y en Asturias y con Calima en gran parte de la península y también en Baleares para esta tarde aún se esperan precipitaciones en amplias zonas de la península pero poco significativas siendo más persistentes en la comunidad valenciana y localmente más intensas en Melilla situación con cielos nubosos a uno con intervalos nubosos y precipitaciones como vemos en amplias zonas sin descartar tormentas en Andalucía con viento de componente este aún más intenso en el litoral sureste y en Baleares intervalos nubosos en Canarias sin descartar alguna gota en el norte de las islas más montañosas máximas altas para la jornada de este martes en el Cantábrico 21 de máxima en Bilbao 19 en Oviedo en el resto 14 en Madrid 15 en Cuenca 18 en Jaén 22 en Amería o 21 en Murcia y para las próximas horas tenemos que estar atentos a la evolución de esta borrasca como vemos en el mapa de superficie que de cara a la jueves se anuncia precipitaciones que podrán ser localmente intensas en algunas zonas de la península pero para este miércoles para mañana jornada de tiempo estable y seco en gran parte del país con Calima en gran parte de la península y en Baleares cielos más nubosos precipitaciones en el área del Mediterráneo levante fuerte en el estrecho y en el mar de Alborán tiempo estable en el archipiélago canario y por la tarde crecerá nubosidad de evolución sin descartar chubascos tormentosos en el sistema ibérico áreas montañosas de Andalucía en la meseta norte precipitaciones débiles en el sur del Baleares y también en Melilla máximas para esta jornada de miércoles que subirán en prácticamente toda la península 22 de máxima en Bilbao 18 en Zaragoza también en Ciudad Real o 18 también en Murcia esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web una vez conocidas esas previsiones ahora sí nos despedimos gracias por mantenerse ahí apoyándonos porque al final si ustedes nos ven en la forma de apoyarnos en unos momentos pues complicado complicados para todo para todas las empresas para todos los medios de comunicación también por supuesto para nosotros es fundamental saber que ustedes están al otro lado dando sentido a todo esto muchas gracias por su atención volvemos mañana con más información aquí en directo el momento será todo lo complicado que queramos pero nosotros vamos a seguir pendiente de la comarca de la Sierra de Cádiz como no podía ser de otra forma hasta mañana a la Sierra de Cádiz Gracias por ver el video.